¿Qué pasa con los centros vecinales? ¿Qué pasa con los centros vecinales? ¿Están castrando perros de raza? Se están castrando perros, estamos haciendo que las campañas de castración, que es un control poblacional, sea masivo. O sea que hemos ampliado, tenemos los permisos necesarios para eso, son gratuitas y se sigue trabajando con asistentes sociales. O sea que la persona que va a llevar el perro de raza no es la persona que tiene dinero, sino la persona que no lo puede pagar en una veterinaria privada. Eso es muy importante. ¿Dónde se deben solicitar los turnos? Los turnos se solicitan en el 484-700 del centro de castración o a través de la página Muni Mascotas de Facebook. ¿Cuál es la importancia de hacer este tipo de castraciones? Es muy importante el hecho, como te decía, de las distancias. Nosotros estamos haciendo 3.800, 4.000 castraciones al año, pero la idea es ampliar porque llevamos ya 4 años y hemos logrado ver que hay una disminución, pero todavía llegas a barrios periféricos de la ciudad y tenemos la misma problemática que hace 4 años, el perro en la calle, suelto. Por un lado, la tenencia del dueño, fundamental. Que el dueño sea un tenedor responsable de ese animal. Pero por otro lado, como Estado, participar y llegar al barrio. Si no, es gente que por los bajos recursos no llega al centro de castración, ni por un REM ni por un medio de transporte. Roberto, ¿cuál es el mensaje para aquellas personas que todavía no se animan a castrar al animal? Es una cuestión de conciencia y aprovechar justamente lo que tenemos que un municipio, a través de la gestión de Esteban Avilés, que es gratuito, que no tiene grandes requisitos y está orientado a la salud pública. La Secretaría de Salud lo ha tomado fuerte con el doctor Rubén López de que sea un problema de salud pública, no del animalito en la calle, sino que ese animal en la calle puede transmitir enfermedades, puede morder y justamente la castración disminuye todo lo que es el temperamento del animal. Entonces es muy importante.